Bueno, ¿qué preparamos? También después hervimos la zanahoria, hervimos el arroz, que es muy saludable. Los tomates son así nomás, son muy nutritivos, muy saludables. Ajá, con vegetales. ¿Y los huevos? Los huevos los hervimos también. ¿Tienen proteína? Tienen mucha proteína. ¿Y el perejil? ¿Tiene hierro? Todo se puede comer, ¿no? Sí, es muy saludable. Ah, bueno. ¿Listo? Deben comer las cosas saludables, las cosas que no son tan saludables, no se pueden comer muy poco. No, 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 no.